Porfirio Muñoz Ledo, trono otra vez, acusó que el proceso interno en Morena para la elección de candidatos puso al descubierto las lacras en la dirigencia formal del partido que ponen en riesgo a su mayoría en el Congreso. En Twitter, urgió, ahora que estamos en la pandemia, a una sanitización del partido político. Demandó sanciones drásticas para los responsables, consideró que no se puede edificar la democracia mediante el despotismo y la corrupción y dice desde la convocatoria hasta la selección de candidaturas las conquistas históricas de la joven democracia mexicana y los incansables esfuerzos por salvaguardar las prerrogativas ciudadanas fueron ultrajadas. Remarca que las candidaturas como si se tratara de monedas fueron repartidas entre favorecedores políticos sin otorgar la más ínfima importancia a destacadas trayectorias de diversos actores políticos cuya participación al seno de Morena fue benéfica, así como también fue benéfico para la nación. Enfatiza que el quebranto del principio de independencia implica una lastimosa traición a la izquierda mexicana y advierte que las desleales maniobras de las últimas semanas conducirán a Morena a la ruina ideológica y programática. Porfirio, debes de estar profundamente arrepentido de haber apoyado a este loco, estoy seguro.